Época de rebelión, revolución, guerra civil, ideas opuestas en el país nórdico. Dos gobernantes aparentemente aptos, siguiendo siempre el consejo del señor Odín. El presente y el futuro de aquel pueblo humilde, trabajador y próspero a mejorar su calidad de vida, se estanca producto del arrebatado gobierno del que eran víctimas. Hilda y Andreas, mujer y hombre respectivamente, sucesores de la nobleza, sacerdotes prestigiosos en la casta mayor. El frío intenso o las promesas del fruto prohibido en Asgard. Era todo tan confuso para los pobladores de la región mítica, que preservó sus costumbres y edificaciones a través de los siglos, siguiendo de generación en generación, acostumbrándose al clima tan templado y las comunes tormentas de nieve, superando con creces el friaje en Siberia oriental. En el norte de Europa, ubicados quizás estratégicamente en una región desconocida para la mayoría de naciones exteriores. Más allá, en el trasfondo del conflicto, se halla la fuerza militar, entre ambos bandos, respondiendo violentamente ante su aplastante ideología. Los legendarios God Warriors se verían envueltos en el conflicto civil, en favor a sus respectivos representantes, fuerza y fuerza, puño y puño. Los míticos guerreros personales del venerado dios Odín ahora se hayan divididos, siendo parejos en número, su poder. Debatible. Para entender mejor el conflicto interno, nos remontaremos al inicio. La primera señal de oposición al primer gobierno de la bellísima Hilda de Polaris. Tomando la perspectiva de uno de sus guerreros más intrépidos, ágiles y poderosos. De entre cientos de niños recién nacidos, la estrella Z, ubicada en la Osa Mayor, eligió y formó el destino de dos gemelos que tendrían una trágica historia a posteriori. Residentes de Asgard, de una de las familias más distinguidas, las costumbres retrógradas en la nación databan de una maldición con ambos gemelos vivos en una familia de alta clase. Traería desgracia a todos, la fortuna no estaría de su lado, era la idea latente del padre de ambas criaturas al enterarse del desafortunado suceso en el nacer de sus progenitores. La madre, con el dolor de su alma tuvo que dejar ir a uno, ese gemelo que sería condenado por un juego al azar, por una profecía tonta quizás, pero ese sería su trágico destino propuesto. Incluso la muerte no estaría de su lado, abandonado en aquella noche fría, su destino sería vivir y criarse lejos de su hermano, aunque eventualmente se encontrarían de manera poco fraternal. El dichoso gemelo menor, gozaría de una crianza muy feliz al lado de su familia, aunque eventualmente también se distanciaría y asumiría su papel como dios guerrero, recibiendo un entrenamiento formal y arduo, perfeccionándose a sí mismo durante varios años, encontrándose de igual forma con su hermano en circunstancias no esperadas. Retumban las pisadas ágiles, cayendo pedazos de hielo seco, cual lares blancos, vista completamente nublada en los días de tormenta, aunque ésta no era una de ellas. Había neblina sí, pero parecían escarcha en un gran papel de paisaje, una escarcha muy sutil y hermosa, como si el ambiente ya se hubiera adaptado casi por completo al friaje y nos mostrara un espectáculo de proporciones maravillosas y gustosas para cualquier persona. Esa persona que estuviera allí, viajando de manera tan hábil, saltando de aquí para allá, a una velocidad impresionante, un sujeto con entrenamiento más allá del físico. Rasgando el aire estático con el pasar ondeante de la capa blanca que llevaba, en combinación de un traje de igual color, pudiéndose camuflar en cierto grado entre el clima antes descrito. Su tez blanca en la piel lo ayudaba, exceptuando el verde de sus cabellos cortos y erizados, un verde menta, claro y conciso, sin llegar a llamar tanto la atención, pues era una característica compartida con su hermano ya conocido, pero desconocido para el resto de sus compañeros de armas. Recientemente, su sagrada armadura le había sido otorgada como la mayor muestra de su valía como guerrero de élite en favor de su pueblo natal. El tigre nórdico, aquel de los colmillos y garras tan afiladas que cortarían el metal como si fuese una frágil hoja de papel mojado. Sumido mayormente en un color verde oscuro, pardo o agresivo, con las típicas decoraciones o acabados con tonalidades reales, señalando con sus detalles el alto rango y el esplendor del poder de estos guerreros. ¡Alto! ¡No den un paso más o lo lamentarán! Expresó con autoridad sobre los soldados traidores que amenazaban atravesar la entrada directa a los aposentos de Polaris. Clavando una mirada completamente penetrante a las mentes de aquellas lacayos de alguien desconocido hasta ese momento. Levantando la garra siempre activa que se disponía a cortar, rebanar y triturar a aquellos que fueran en contra de sus ideales, en contra de sus principios y en contra de su deidad y cercanos. Todo recuerdo anterior se posó efímeramente en el brillo de sus ojos esmeraldas. En cuestión de segundos haría limpieza, escuchándose un pequeño estruendo producto de su movimiento tan fugaz y elegante postura de ejecución. Es un ataque expansivo, en donde innumerables rayos verdosos se desatan desde las garras de su mano. El dios guerrero de Z utiliza el potencial de sus garras que, en conjunto con su agilidad y el friaje anteriormente creado, combinan perfectamente en una lluvia de golpes cortantes que tienen la finalidad de herir de gravedad al enemigo. Dejando en el cuerpo enemigo marcas de zarpazos, propios del ataque de un tigre salvaje y de una fuerza extraordinaria, además, de tener éxito, dejaría entumecido el cuerpo de su enemigo. El arrepentimiento reflejado en el más explícito sufrimiento físico aconteció. Daños graves, cuerpos con heridas profundas de cortes, similares a las hechas por una fiera salvaje, atacando con una moderada ferocidad, dejando una escena con relativo derramamiento de sangre, aunque no lo suficiente como para destruir el porte elegante de aquel pasadizo real. Límites establecidos. A pesar de ser simples soldados que solamente correspondían una orden directa de un ser que poco le importaba su integridad, pues los había mandado a una misión demasiado pesada para sus insignificantes fuerzas. Al menos, ese fue el pensamiento del Gran Misar, quien después de ejecutar su movimiento con el fin de dejar fuera de combate a aquellos tristes hombres, ni siquiera les confirió la mirada, continuó de largo hacia la habitación de la señorita, con algo de duda. Ingresó a la habitación, reportándose respetuosamente ante la bondadosa joven, que se hallase con su hermana, la joven rubia que respondía al nombre de Fleure. Sus bellos rostros le dibujaron una cálida sonrisa al comprobar que se trataba del Sith, un hombre que siempre había sido leal a la causa de Odín, y sobre todo, a la de Hilda. Él exclamó, calmadamente. Señorita Hilda, con todo respeto, ¿qué está ocurriendo? Hace poco vi a unos soldados acercarse sospechosamente con claras intenciones agresivas. ¿A qué se debe esto? ¿Acaso es una rebelión o un atentado? ¿Detractores de su gobierno? Fleure parecía muy sorprendida con la noticia que comunicaba el peliverde. Sin embargo, la hermosa sacerdotisa reflejaba una expresión de decepción, como si supiera que aquello ocurriría tarde o temprano. No. Entre un corto suspiro recitó la mujer. Se trata de un hombre con intenciones egoístas que busca tomar mi lugar como gobernante del pueblo de Asgard. Su nombre es Andreas Risse, y pertenece a la nobleza. La verdad, no pensé que llegara tan lejos. Enmudeció unos segundos más luego de las palabras de Hilda. Ahora lo entendía. El joven tigre nórdico estaba desconcertado, pues Andreas Risse representaba una figura importante en la sociedad. Algún tiempo fue el consejero de la señorita, un médico prestigioso, pero al enterarse del malestar que perjudicaba lentamente la salud de la representante de aquel dios guardián, que parecía que, inevitablemente, los abandonaba. Y las fuerzas malignas aprovecharían esta ocasión para derrocar a la mujer, derrumbando toda existencia de Odín, lográndose con el poder absoluto. Las manos tensas, la mujer de cabellos blancos tosía entre breves intervalos, con intensidad aún suave. Su rostro se veía más pálido de lo normal. Su delicada piel facial se enrojecía ligeramente. Siendo cuidada por su hermana, se encontraba postrada en cama. Sin duda, era un extraño mal. Tan raro y súbito que parecía haberse provocado de la nada, desde hace dos días. Y la sonrisa de lado, girando un poco la cabeza hacia su dirección, se dio en el cruce breve de miradas, el Sith procedió a retirarse, conmovido. Es mi responsabilidad, mi señora. Con su permiso, iré en busca de Siegfried y los demás dioses guerreros. En ese momento, la puerta principal de la habitación se abrió. Siendo fácilmente identificable. De quien hablase nace tan solo instante se hacía presente. Con el porte respetuoso y disciplinado que le caracterizase, en especial si se tratara de aquella señorita. El inmortal, Siegfried de Dube Alpa hacía acto de presencia. He llegado, señorita Hilda. Me aseguré que todos los portadores de las God Rube hayan recibido su mensaje. Dijo antes de percatarse de la presencia del Mizar, ¿eh? Vaya, Sid. Perdona, no te había visto, colega. Es bueno que estés aquí. La comunicación entre ambos fue expresa, ambos hombres de gran destreza y poder. Unidos bajo la consigna de preservar la paz en su pueblo, y buscar el beneficio colectivo. Tiempos nefastos se avecinarían, era el pensamiento latente de la mujer tan mencionada. Y ahí, en aquel encuentro de aliados, una presencia oscura acechaba las afueras del Valhalla, como si estuviera registrando los movimientos que acontecían en la edificación. Esa presencia tomaba forma de un hombre, que portaba una God Rube, con un extraño látigo en su diestra, sonriendo de manera maliciosa, decide retirarse, pues ya había recopilado suficiente información. Fue una noche clave en el desarrollo de la guerra civil próxima. Lugares vistos. Palacio Valhalla. Es un imponente palacio, con entrada resguardada por soldados rasos, que reciben cordialmente a los residentes de este recinto, los cuales son la representante de Odín, sus familiares y los valerosos God Warriors en su protección. Consta de un diseño medieval, pues se asemeja a una fortaleza de la época. Edificada bloque por bloque, teniendo varias alcobas con vista a las estrellas en las habitaciones más importantes. Posee como iluminación principal a un centenar de velas, ubicadas estratégicamente en cada rincón de los pasillos y recámaras, siendo cubiertas por un fino cristal que cubre mayormente sus lados para que el viento no apagara su llama deprisa. Así como un largo pasillo rojo, conocido por llevar a las habitaciones de Hilda y los demás God Warriors en época de guerra. Posee varios patios extensos, que se suelen usar para el entrenamiento o como lugar de batalla. La estatua de Odín es el símbolo principal de Asgard, representa a Odín blandiendo Balmún y un escudo. Mientras en la base hay dos Smkear en cada pie. A lo largo de los pies de Odín y en paralelo respecto al cuerpo del mismo, hay dos quillas de dracars enormes de piedra, típicos navíos de guerra vikingos, entrecruzadas. ¡Gracias! ¡Gracias!